Música Buenas tardes, hoy voy a cantar una canción A mi colegio en su día quiero saludar Que Dios le bendiga y te dé muchos años más Gracias King of King por tu amabilidad Me enseñas e instruyes Música Hola, soy Carolina Maite Guerrero Villar Soy del segundo grado A y pertenezco al King of King Hoy les voy a mostrar mi talento en el baile Música Buenos días Miss Soy Erika Ponce del segundo grado A A continuación declamaré una poesía en honor a mi colegio King of King Por su aniversario Abriste tus puertas para mí Tus aulas para estudiar Y me distes cada maestro para poder Buenas tardes Miss Buenas tardes, buenas tardes amigas Soy Isabel Salazar de segundo grado A Yo hice este dibujo del colegio King of Kings Y esta me doy la escala del colegio Gracias amigos, gracias Miss Feliz aniversario King of King Con todo, voy a hacer una danza Por el aniversario de mi colegio King of King Música 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 Audio Jungle Hoy, 6 de noviembre, quiero saludar a mi colegio King of Kings Por su aniversario número 13 Y a la vez agradecer por sus enseñanzas que nos brindan día a día Dios bendiga su loable labor Feliz aniversario King of Kings Buenos días Miss, buenos días compañeros Yo soy Milan, en el segundo grado A Hoy voy a mandar un fuerte abrazo a la Miss Selva Por el aniversario del colegio Y le voy a tocar Feliz aniversario King of Kings Música Feliz aniversario King of Kings 14 de octopo Y le voy a tocar Buenos días, yo soy Valentino Mayorí Jara, segundo grado A. Felicidades a mi colegio King of Kings por su aniversario. Hoy voy a dibujar al mago arcano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van a celebrar el aniversario! ¡Van a celebrar el aniversario! ¡Gracias!